¿Qué es la justicia? Y de garantías a todos aquellos que de alguna u otra forma se ven implicados, a veces en los conflictos directamente, porque no conocen realmente la profundidad de por qué hay un conflicto, que no lo iniciamos nosotros generalmente, esos conflictos tienen que ver con que alguien ha iniciado en contra de los pobladores que son parte de las comunidades. Y por el otro lado, todo aquel que a veces por la información, porque no está la información clara, se ve involucrado en discusiones y no tienen claro, digamos, qué es lo que pasa en los territorios, por qué ahora están los mapuches en Mendoza planteando todo este reclamo territorial. Nosotros queremos también dejar en claro que nuestros reclamos territoriales no son solamente por un pedazo de tierra, sino que tienen que ver con la naturaleza, con los momentos que estamos pasando, con este cambio climático, con las expresiones que generan la naturaleza. Y por eso no vamos a ir para atrás, no podemos retraernos, digamos, porque es un mandato mucho mayor que nosotros. Nosotros no estamos respondiendo solo a intereses y a quedarnos con millones de pesos que tiene el valor de una tierra, sino que lo que estamos tratando es de proteger el futuro de la humanidad, del conjunto de la humanidad. Porque esos son los mandatos que tenemos nosotros. Por eso también creemos que es importante el rol de los medios de comunicación y que podamos empezar a generar y a continuar estos canales de diálogo. Y bueno, en esa demostración decirles que hoy estamos un poco más tranquilos, que la verdad que se ha dado cauce y que esperamos que continúe y se profundice este diálogo.